¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la verdad que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Y en este video vamos a hablar de lo que próximamente podremos tener en la actualización del día 27 para Grounded. Así que sin más dilación, yo soy La Zorra, y esto es La Zorra Aken. Comencemos. Para comenzar les dije que toda esta información la he sacado del subreddit de Grounded, y aparte también del creador de contenido GroundedGuy, del cual les voy a dejar su canal en la descripción de este video. Y para hacer eso un poco más ordenado, vamos a dividirlo por temas, los cuales estarán como timestamps tanto en la descripción como en el video. Primero vamos a hablar de las criaturas, iniciando con el pescoño, y como pueden ver en estos clips es enorme, y por si acaso se lo estaban preguntando, sí, es agresivo. Luego en el video podemos ver el muñeco de la luciérnaga, la cual se ve en su modelo ya bastante pulido, y aparte de eso vamos a tener también una luz que sale de este muñeco. Creería yo tal vez que va a ser un poco más grande de lo que la estamos viendo acá, sin embargo el modelo será este. Y seguido de esto veremos algo que muchas personas, incluyendo a mí, estamos esperando, pero que otras tantas no podrán soportar. Así es, me refiero a las abejas, y es que como pueden ver el vuelo de las mismas es supremamente rápido, y según este link su comportamiento estará basado alrededor de las flores. Quiere decir esto que siempre la ubicaremos en la parte de los rojales, y muy probablemente las podamos atraer también con la trampa de flores. Si bien en este momento ya podemos tener la armadura de las abejas, no podremos craftearla, además de que si se meten a modo creativo podremos ver la lanza nivel 2 de las abejas. Eso sí, no sabemos si este vaya a ser el resultado final de las mismas, sin embargo me parece que el tamaño debería ser mucho más grande a comparación de nosotros. Sin embargo ya veremos el resultado final cuando tengamos la actualización. Y ahora es momento de hablar del mosquito, pues ya habíamos tenido algún leak en las misiones del robot. Sin embargo ahora sí podemos ver su tamaño, o su posible tamaño. El modelo también se ve bastante pulido, lo cual me arriesgaría a decir que es el modelo final. Y la pregunta de si podríamos montarlos, lamentablemente aún no podemos responderla. Y esa sería toda la información que tenemos en cuanto a los insectos que incluirán en la nueva actualización. Pero obviamente aquí no ha quedado el video, pues ahora hablaremos de las armaduras que llegarán. Comenzaremos hablando por la armadura del pescoil, la cual como suponen bien nos ayudará a nadar un poco más rápido. Obviamente vamos a craftear esta armadura con piezas del pescoil, sin embargo han incluido más materiales y otras diferentes herramientas, de las cuales hablaremos un poco más adelante. También podemos ver que como alternativa podemos craftear un respirador, y así es como se vería la armadura completa puesta. Sin embargo lamentablemente aún no podemos saber cuál es el bonus extra por tener el set completo. Y hay otra pieza de armadura que puede pasar desapercibida, y es el Firefly Headland, o el Sombrero de Lucierno. Que como su nombre lo indica, nos va a proveer de luz sin necesitar las manos. Sombrero el cual no sé qué tanta utilidad le vayamos a dar, pero pues también estará. Y para terminar con las armaduras tenemos los esquizos, cuales nos van a ayudar para pasar por la superficie del agua. Y para todos aquellos que tienen aún partidos de basquetbol pendientes, van a meter una bola de basquetbol. Así es, ya no van a tener que jugar con piedras. Sin embargo, hay algo malo. Y es que aparentemente esta bola tiene las mismas físicas que las rocas. Así que tendrán que trabajar un poco más en ello. Cambiamos a las armas, ya que así hay bastante que comentar. Y es que si el martillo de Tier 3 les parecía el arma más super del juego, prepárense para la Dragonfly Slayer. Y como están viendo en pantalla, es la primera arma nivel 4. Y es que como pueden darse cuenta, el Damage y el Sun están al tope en esta arma. Puede que no sea muy rápida, pero realmente no creo que necesite serlo. Y pasamos ahora con los Diving Knives. Pues hablo en plural ya que tenemos dos versiones del mismo cuchillo. El primero podremos craftearlo con piedra. Y el segundo lo podremos craftear de hueso. Lo interesante de estos cuchillos es que gracias a ellos vamos a poder farmear en el agua. Cosa que hasta el momento solo podríamos hacer con la arcilla. Y junto al par de dagas también tendremos un par de armas. Y es que aparentemente tendremos lanzarpones. Y es que si bien en el video las animaciones no están completas, pues recordemos que la actualización sale hasta el 27. Si podemos ver algo de su funcionalidad, como armas a larga distancia. Y hay algo aún más interesante, pues la segunda versión de ese arpón, que es el arpón táctico, va a contar con una luz. Obviamente para hacer las cosas mucho más fáciles debajo del agua, pues como vieron al principio, el pescoy es bastante grande. Y acompañando a estos serpones también tendremos la munición de ellos, tanto de veneno como de hueso. También tendremos la pareja de la lanza, como es el tridente. Y como podemos ver en el video, su ataque tiene un largo alcance. Sin embargo parece que no es muy rápido, pero eso ya lo veremos en la versión final. También tendremos una linterna submarina, que no es un arma, pero no sabía más dónde ponerla. Y no sé si es impresión mía, pero parece que ilumina mucho más que el arpón táctico. Lo cual tendría bastante sentido. Y por supuesto también podríamos craftear un arma del mosquito. Y esta será la Mosquironira. Y es que a pesar de compartir el modelo con la Dragonfly Legend, que muy probablemente no vaya a ser el final. Podemos ver que es mucho más rápida que esta. Eso sí, hay un contra. Y es que con esta arma no se puede bloquear. O por lo menos no lo que se ve en el video. Y aquí tenemos también algo que la verdad a mi no se me había ocurrido. Y es que también incluirán un boomerang. Si bien a la animación le falta trabajo, podemos ver cómo sería la funcionalidad. Y es que esta arma o herramienta nos serviría bastante para bajar esos molestos frutos del árbol. Y para finalizar este video vamos a hablar de los materiales nuevos que tendremos en esta actualización. Comenzando por el Little Grass Strength. O sea, las algas marinas. Las cuales solo se van a poder farmear con las dagas que ya vimos anteriormente. El Little Bad Wax, que básicamente es la grasa de algo. Es grasa. Y hay algo interesante aquí como lo es la Diving Little Spider Silk. O sea, la telaraña de araña acuática. Y por si se lo preguntaban, así es como se verían las algas marinas. También tendremos la bola de algodón, la cual la arrojará la planta de algodón. Y a su vez, esta nos ayudará a craftear la pechera del pescoy. Aparte, como una pieza de armadura adicional tendremos la Diving Mask. O sea, la máscara para bucear. La cual a mi modo de ver será esencial para poder ir a capturar esas preciadas piezas del pescoy. Y bueno gente, eso ha sido todo por este video. Y les doy las gracias a las personas que hayan llegado hasta este punto. Y ya saben, si les gusta este tipo de contenido y quieren seguir viendo más de Grounded u otros videojuegos. Los invito a que se suscriban, den like y comenten porque siempre siempre los estaré leyendo. Así que sin más que decir, yo fui la Zorra. Y esto fue, la Zorra de Akena. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!